Y volvemos a kilómetro cero, lo hacemos con la sección, como siempre digo, con más ritmo de este programa. Nos vamos ya hasta la Escuela Municipal de Música de Antequera, hasta la ESMA. La Escuela Municipal de Música de Antequera Y con él hablamos con su director, con Joaquín Castro. Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, estamos arrancando motores, podemos decir, me decías que aunque todavía las clases no han comenzado, pues ya estáis trabajando para que todo esté a punto para este año. Sí, la verdad es que empezamos, a partir de septiembre estamos trabajando allí, encerradito allí, pero trabajando. Los profesores ya organizando horarios, nosotros organizando aulas, viendo la demanda que hay, en fin, la organización para que el día 1 de octubre, cuando arranquemos, esté todo preparado para que todo el mundo comience sus clases y todo esté organizado y bien organizado. Bueno, todavía están a tiempo porque muchas de esas prescripciones ya se han entregado, pueden hacerlo a través de la página web de laemantequera.es, ahí tienen un correo donde pueden dirigirlas, pero están todavía a tiempo si están pensando en apuntarse a una de las muchas disciplinas que hay en la escuela. Todavía están a tiempo, ¿no, Joaquín? Sí, sí, nosotros, la verdad es que cerramos el 30 de septiembre el plazo un poco, luego tenemos abierto durante todo el curso también, porque hay bajas, entonces van entrando nuevos alumnos, pero bueno, tenemos unos plazos que hay que llevarlos un poco a cabo, sobre todo porque luego, al que llegue un poco más tarde, pues tienen que quedarse en lista de espera y tal. Pero bueno, que hasta el 30 de septiembre estaremos allí recibiendo las prescripciones que nos están llegando y además para dar información, porque muchas personas se acercan por allí para ver qué hacemos allí en la escuela, qué les interesa a los niños, qué les viene mejor a un niño con 5 años, con 10, con 12, entonces informamos de todo un poco, de todas las aulas y les vamos informando y los padres se van enterando un poco de qué hacemos y vamos organizando ese tema para que el día 1, te vuelvo a repetir, esté todo en perfecto estado. Horario de información que se los recuerdo en esa escuela de la ESMA, de 6 a 9 de la tarde, allí están para que puedan informarse, que sean ellos mismos los que les cuenten qué es lo que pueden hacer, pues desde los más pequeños hasta cualquiera que quiera informarse para apuntarse a cualquiera de esas disciplinas, también en el teléfono 952 70 83 43. Y les repito, también la página web, porque he dicho .esies.com, www.esmaantequeras.com y pueden dirigirse al correo conserjeria.esmaantequeras.com. Esos son los canales, porque en estos días, como les digo, estamos de información, dando a conocer todo lo que se va a hacer en este curso en la Escuela Municipal de Música de Antequera. Yo sé que es mucho, Joaquín, pero a mí siempre me gusta recordar todas esas disciplinas. Vamos a contárselos a todos los que nos ven en esta noche, porque desde Música y Movimiento, que es para que los pequeños comiencen a iniciarse en esto de la música y les ayude, desde ahí comenzamos ya. Bueno, y los bebés, los bebés, todavía vamos a los bebés, que a eso hay que llevarlos, pero vaya, también les ayuda. Sí, además tenemos ya un par de aulas ya cerradas con bebés y de Música y Movimiento, gracias a que todo el mundo está un poquito intentando hacer actividades, pues la verdad es que tenemos un montón de grupos de Música y Movimiento. Además, este año también hemos acotado un poco el aforo de las clases, tenemos cinco alumnos por clase en cuanto al tema de la Música y Movimiento y Bebés. Luego en las clases grupales tenemos a 15, pero vamos, arrancamos con Bebés, Música y Movimiento y muchísimas cosas más que tenemos por aquí. Guitarra clásica, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, guitarra flamenca, cajón flamenco, canto, con nuestro coro de gospel. Tenemos piano, teclado, dependiendo de piano clásico o teclado moderno. Batería con trabajo o bajo eléctrico. Tenemos algunas aulas que, bueno, estamos un poco viendo a ver si hay demanda para buscar profesores, como puede ser La Cuerda, que es violonchelo. Lógicamente aquí tenemos el conservatorio y, bueno, de ellos tienen más demanda en ese sentido, ¿no? Pero nosotros en ese sentido también damos unas clases que son para, bueno, para preparación para las pruebas de acceso al conservatorio. Una especie de refuerzo también, ¿no? Exactamente, también refuerzo para el conservatorio, también lo estamos haciendo, ¿no? Sobre todo en los instrumentos de cuerdas y de piano, que es lo que hay en el conservatorio ahora mismo, ¿no? Es decir, que puede ser también para todos aquellos que estén en el conservatorio un complemento, la EMA. Exactamente, luego tenemos armonía jazz, y luego tenemos los instrumentos de viento metal, viento madera, que también estamos haciendo un poco a ver la demanda que hay para la contratación de profesores, ¿no? Cante flamenco, que también tenemos un buen grupo, estamos viendo la posibilidad de ya abrirlo este año también. Bueno, el lenguaje musical que está implícito en todos los instrumentos. El lenguaje musical es el que aglutina todos los instrumentos, deberían, deben, deben de darlo. De llevarlo, claro. Y luego tenemos los combos, las agrupaciones, que son el combo de pop, el combo infantil, el coro de mayores, coro infantil también, aula de folk. Y luego, bueno, pues nosotros tenemos lo que decimos siempre un poco de musicoterapia, aunque la música siempre es terapia para todos. Pero bueno, colaboramos con algunas asociaciones que siempre me gusta recordarlo, como por ejemplo con Adipa, estamos con Proyecto Hombre. Así es. Este año queremos colaborar también con la asociación de Parkinson. Si cualquier asociación que esté necesitada, nosotros estamos ahí para darle un poquito de música y que puedan también. De hecho, hemos estado hablando en el programa de hoy, hace solo unos minutos, de musicoterapia con la asociación de Alzheimer. Alzheimer también. Como personas con la enfermedad muy avanzada y que ya no reaccionaban a nada, le han puesto la canción de ojos verdes y han empezado a reaccionar. Dice que la música se almacena en un espacio que va más allá de la mente, que toca ya otras cositas y nunca se pierde, fíjate. También he visto algún reportaje donde un pianista, un Alzheimer muy avanzado, al final lo ponían en un teclado y tocaba. Fíjate, pues también, aunque como decía Joaquín, en este caso la ESMA puede servir de terapia para todos, para terminar bien el día y cambiar totalmente la semana, el tener un ratito en la ESMA, pero también con esas asociaciones participan. Y hoy queríamos poner el punto de mira, por cierto, que no lo he dicho, no hay edad para todo esto que lo hemos dicho, tampoco es necesario tener un aprendizaje de base, esa base ya la pueden adquirir dentro de la ESMA, es decir, que desde iniciación hasta, como decimos, que sea un complemento para todas aquellas personas que dominen ya el instrumento, o pues la variedad pueden apuntarse a la ESMA. Yo siempre lo recuerdo porque a veces iban a decir, bueno, y hay que saber ya algo de antemano, no, no, que pueden llegar de nueva. De hecho, lo preguntan, ¿no? Es que yo no sé tocar nada, digo, para eso estamos nosotros aquí, para que aprendan un poquito, ya nunca digas que no sabes tocar nada. Claro que sí, además allí pueden ver quizás muchas experiencias de gente que no sabía nada al principio y hoy en día pues están ya en sus clases avanzadas, así que para eso también sirve pasarse por la ESMA. Bueno, y decía yo que hoy queríamos pues dedicar unos minutos a la danza, es otra de las protagonistas dentro de las variedades que se imparten dentro de la ESMA y además pues hoy queríamos hacerlo con una de sus profesoras, conocerla un poquito más, que en estos días se prepara para iniciar esas clases. Se trata de Raquel Martín. Raquel Martín Soriano, sí, ella fue profesora hace tres años. Estuvo con nosotros, luego por motivo de trabajo tuvo que salir y bueno, ya estuvimos en la Sofía, luego hemos tenido a Aida. En fin, en definitiva ha vuelto con nosotros, hizo una gran labor y la verdad que está muy preparada, una chica fantástica y que además es muy conocida entre muchas alumnas que estuvieron con nosotros en aquellos años. Hizo una agrupación muy bonita de contemporáneos, hizo muy bien, la verdad que estamos encantados. Y además tiene un currículo, lo estoy viendo, pues ha participado, aparte de trabajar en compañía de Madrid, de Barcelona, se ha formado en Málaga, se ha formado también en Madrid, pues en este caso ha comenzado también, ha participado, perdón, como actriz especial en la película Mijitana, que todos conocemos. Y bueno, además lleva mucho, va unido mucho esa experiencia profesional con la faceta pedagógica, que es también muy importante para la escuela, para las clases que se dan en la escuela. Sí, sí, tú haces más historia también. En fin, que la verdad es que estábamos muy contentos este año de volver a retomar con ella las clases de danza. Bueno, y vamos a recordarle qué clases, qué clases vamos a poder dar con Raquel. Además, este año, como el año pasado con el tema del COVID, fue un destrozo total, porque claro, las agrupaciones las tuvimos que deshacer, no podíamos tener, sobre todo en la parte de los niños más pequeños, no podíamos tener a más de uno o dos en clase, con lo cual se rompieron todas las agrupaciones. Y este año la verdad es que hay una demanda extraordinaria, una demanda de niños y niñas de una edad de cuatro o cinco años están intentando. Fíjate. Entonces ya tenemos allí, tenemos un par de grupos ya establecidos. A partir de cuatro años, en fin, yo diría que cinco, pero bueno, también llegan de cuatro años hasta ocho aproximadamente, tenemos unos grupos para iniciación a la danza, ¿no? Así es, bueno, que ahí lo que se intenta es que aprendan, pero sobre todo que se lo pasen bien, aprendiendo. No vamos a pretender que hagan un baile perfectamente, sino que precisamente aprendan a diferenciar eso, los ritmos, los tipos de movimientos, y que al final todo eso se convierta para ellos en esa tarde en un juego. Exactamente, pero como en todas las aulas, nosotros siempre decimos, para ellos tienen que ir a jugar allí, y jugando aprenden. Pues fíjate la que vemos, que es chiquitita, chiquitita, decías tú cuatro o cinco años, pues yo creo que por ahí andas, fíjate. Entonces esa iniciación pues dan un poquito de todo, dan un poquito de clásico, un poquito de contemporáneo, un poquito de moderno, un poquito de flamenco, entonces le dan una iniciación, ¿no? Se lo pasan en grande, disfrutan, hacen ejercicio, llegan a casa ya, nada más que para dormir. Uf, no sabes la alegría que da eso. Bueno, y nos vamos también hasta otro de los estilos, en este caso, pues más clásico, y también se va hasta el moderno y contemporáneo, pero bueno, no falta, ¿no? El ballet clásico, la danza clásica también se da. Hacemos una iniciación, sobre todo para los movimientos, para las posturas, para los gestos, para sobre todo el movimiento, ¿no? Y aprender un poquitín de técnicas de clásico. Luego nos vamos al moderno, porque realmente lo que más demandan los chicos y las chicas es el moderno y el contemporáneo. Ellos lo que quieren es el contemporáneo. Hay una parte que a mí que quieren mucho es el funky, ¿no? Que es también ahora muy de moda, ¿no? Pero vamos, el contemporáneo y el moderno es lo que demandan mucho más, que ellos lo que ven y lo que oyen en casa y lo que ven en la tele ahora y tal, ¿no? Eso además lo vimos el año pasado, es para más jóvenes, ¿no? En edad un poquito más... Un poco más adolescente. Un poco más adolescente. Más adolescente. Y ahí juega un papel fundamental el movimiento corporal. Se trata al final de utilizar esa danza que están aprendiendo para expresar sus emociones, que entiendo que en esa edad es fundamental también. Expresan sus emociones a través del baile, a través de la danza. Y la verdad es que está muy bien, porque descargan mucho y aprenden a... Utilizan la técnica, pero a la vez ellos la interpretan como... o la utilizan como ellos quieren. Como les parece, con algunas pautas que la profesora le está dando, algunas posturas. Bueno, en fin, ellos tienen un aprendizaje de esas posturas que luego desarrollan y luego expresan ellos sus sentimientos a través de esos movimientos, ¿no? Y la verdad es que bien, muy bien. El año que estuvo Raquel hizo un grupito y estuvimos en Málaga, en un concurso en Málaga, la verdad que con una adolescente fantástica. Sí, hubo un concurso en Málaga, estuvimos por allí. Luego los finales de curso. Y la verdad es que se hizo un grupo muy bonito. Y este año vamos a intentar retomarlo otra vez, porque el año pasado con el COVID no pudimos, ¿no? Claro. Es que esa edad con el COVID era un poquito más complicada para moverse, para ir, para... Es que no teníamos capacidad para tener... Claro. Y al final, aquí tenemos alguna imagen del final ya, que ya se nos pudimos abrir un poco más, pero al principio no tuvimos que cortar todas las clases. Y este año ha sido una avalancha, la verdad que estamos un poco... Ahora mismo tenemos dos días de clase, porque son dos horas a la semana. Y bueno, ya estamos pensando, incluso vamos a tener que abrir un poco más, porque hay una demanda muy importante, y además encantado, ¿no? Ya ves. De poder abrir más días. Qué bien. Y más alumnas y alumnos. Bueno, y yo un día me sorprendí mucho, porque fui a la ESMA, eché allí un ratito con ellos, y de pronto le digo, Joaquín, eso que está sonando es Zumba, eso que está dando en aquella clase. Y dice, sí, sí, es que Zumba también tenemos. Además, un grupito muy consolidado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además son personas un poquito más... Un tipo de baile también, ¿no? Sí, sí, son jóvenes mayores, son jóvenes mayores que están encantadores, además se lo pasan genial allí con nosotros, y bueno, hacen sus ejercicios, y bailan, se lo pasan genial, además tienen un grupo muy... Muy consolidado, ¿verdad? Y ellas van a merendar juntas, y me parece genial, y este año pues estamos por allí otra vez, ¿no? Y también tenemos una demanda importante, también estamos viendo de incluso ampliar las clases de Zumba. Fíjate. Sí, sí, sí. Bueno, esto ahí va a ser complicado, encuadrarlo... No, no, ya verás como lo cuadramos, ya. Bueno, y no nos queremos olvidar, pues dentro de esa danza, dentro de ese baile, hay uno que es protagonista, sin duda, que es el flamenco, no solo iniciación, sino también avanzado, lo veíamos en este curso pasado, y bueno, también hay ya consolidado una clase de avanzado importante, y cualquiera puede comenzar y empezar a aprender flamenco en la ESMA, en estas clases. Le pasa como la guitarra, ¿no? Son quizás, ¿no? Los dos estilos... Sí, son hombres, son los nuestros, el flamenco es lo nuestro realmente, y hay mucha afición, ¿no? Además se expresa mucho, y hay mucho interés en aprender flamenco, la verdad que... Y yo creo que muchas personas se quedan un poco con las ganas, y por ese miedo a ir por allí, pero yo creo que habría muchas personas que si probaran, les encantaría estar allí con nosotros y disfrutar ese rato de flamenco y con esta profesora tan maravillosa que vamos a ver también, ¿no? Bueno, recordaros que Aida, que fue la profesora el año pasado, se nos ha ido a Madrid. Anda. Se nos ha ido a Madrid con Antonio Banderas, con el... Que ya estuvo, ella ya estuvo... Sí, la compañía del musical Show of Line. Bueno, pues, oye, desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo, porque además estuvo un día en plato con nosotros, además de una gran profesional, es una gran persona, estuvimos encantados de que nos visitase y le dejamos, pues, toda la suerte del mundo. Ojalá, oye, tenemos que llamarla un día y que nos cuente cómo va ese... Tenemos que llamarla. ...ese musical. Un día dentro de la sección vamos a llamarla y que nos cuente un poquito cómo va por Madrid, porque la vamos a echar también mucho de menos, pero vamos a conocer este año de cerca también a Raquel, que vuelve con todas las ganas. Nos la han robado, pero bueno, viene Raquel, que es magnífico, magnífico también. Estamos encantados. Oye, que siempre hablamos de todas las posibilidades de la ESMA y lo decimos que los profesionales que hay detrás, esos que nos ayudan cada semana a que podamos organizar esta sección, a que podamos contarle mejor cómo es cada instrumento, cómo es cada clase, son esos profesores, ese equipo que tenéis detrás, que es también lo que hace posible esta ESMA. Tenemos un gran equipo. Así es. Los mimamos mucho, los mimamos muy bien. Están muy mimados. ¿Están muy mimados? Bueno, pues entonces... No, están bien. Sí, la verdad que estamos muy contentos, hemos hecho una familia. Bueno, intentamos que, como un trabajo que es, que se esté a gusto en el trabajo. Efectivamente. El tema es estar a gusto en el trabajo y nosotros, lo que somos la directiva, intentamos que ellos estén a gustísimo y que hagan sus proyectos, que tengan esa vitalidad, esa motivación para seguir, también tenemos un perfil muy concreto de cada edad de los profesores nuestros. No queremos que sean motivadores, que conecten bien con los alumnos, para que profesores hay docentes de todo tipo, hay docentes que son grandísimos instrumentistas, grandísimos músicos, pero la docencia la tienen un poquito más aparcada. Efectivamente. En fin, nosotros ahora mismo tenemos la gran suerte de tener un equipo maravilloso de profesores, todos además, todos, no hay ninguno que se salve, con sus puntos de locura y sus puntos de artistas, pero que eso es lo que hace vibrar y que la clase tenga dinamismo. Claro, eso es lo que agradecen todos los alumnos que van, que se puedan contagiar un poquito de esa también locura artística de la que tú hablas. Hablamos de 20 y 21 profesores, más equipos administrativos, lo que tenemos. Que por cierto, hoy día estamos haciendo unos gráficos de las personas que han pasado por la escuela y aproximadamente los 10 años que llevamos de escuela han pasado cerca de 4.000 personas. Madre mía, 4.000 alumnos han pasado en total por la escuela y estamos hablando de que han pasado 63 profesores. Qué barbaridad. 63 profesores sin contar con el año en el que estamos, es decir, que la verdad es que ha habido un recorrido, nosotros no nos damos cuenta porque estamos inmersos en el día a día, pero ahora que estamos haciendo un poco de recuento y un poco de historia y ver qué hemos hecho anteriormente, es curioso, ya os digo, 4.000 personas, bueno, yo creo que es una satisfacción para nosotros. Efectivamente. Y 63 profesores, pues también, porque además eso es muy dinámico, porque los profesores llegan, bueno, hacen exposiciones, tienen que ir al conservatorio, vuelven, van otros, vienen, hay un recorrido que también nos encanta porque haya muchos movimientos de profesores que vayamos conociendo mucho, que pasen por aquí un poco como trampolín también, ¿no? Claro. Y la verdad que es un orgullo y estamos satisfechos de darle esos números. Efectivamente, eso te iba a decir, digo, esos números que tendremos que poner sobre la mesa muy prontito porque estamos preparando ya también ese décimo aniversario de la ESMA, 10 añitos ya de la Escuela de Música de Antequera en la ciudad, que ahí es nada, pero bueno, el que hagamos esta parada para un poco echar la vista atrás solo sirve para que remontemos y este año pues volvamos a empezar este nuevo curso con todas esas ganas y sabiendo del trabajo hecho en esta primera década porque van a venir muchas más, Joaquín. Seguro, seguro. Entonces, nosotros nos centramos en invitarles a que formen parte de esta historia que continúa de la Escuela Municipal de Música de Antequera este año, sin duda, los vamos a celebrar también, pero están a tiempo de formar parte en este nuevo curso, se lo repito, pueden ir de 6 a 9 de la noche, pueden pasarse por la ESMA porque a veces pues con un correo o una llamada telefónica pues no nos damos cuenta de las posibilidades que tenemos al participar de la Escuela de Música así que yo les invito a que se acerquen hasta allí de 6 a 9 ellos están ya en la escuela se la pueden enseñar le pueden resolver todas las dudas y le pueden ayudar a dar ese paso que a veces pues no nos atrevemos y que tenemos que estar nosotros todos los martes aquí recordándoselo así que Joaquín se lo decimos, ¿verdad? Sí, sí, además quiero recordar también además que Joaquín habla mucho allí se pueden ir un ratito por la tarde Sí, sí, sí yo explico, explico mucho bueno, la verdad es que me gusta tanto mi trabajo y es tan ilusorante que bueno, lo transmito porque además tiene que ser así no podría ser de otra manera quería recordar a todos los padres que no los hemos llamado todavía porque todo el mundo llama que no me han llamado que tal, porque claro todavía estamos organizando horario hasta el día 30 de septiembre vamos a estar organizando que no se preocupe que llamaremos a todo el mundo ya se está llamando ya se están organizando horario más tarde más temprano esta semana como muy tarde los van a llamar a todos vale ¿habrá alguna pequeña lista de espera que luego al final no se preocupen porque al final se van encajando vamos encajando pero además es complicado encajar claro 600 que ya casi tenemos por ahí que bien en una hora nosotros estamos de 4 a 10 de la noche claro y las alumnos van una hora entonces es muy complicado pero se está haciendo ya también tenemos la experiencia de otro año y lo estamos intentando hacer y va bien ahora mismo pero recordarles que no se preocupen que lo estamos llamando y que vamos a llamar a todo el mundo lo llamaremos lo daremos horario que pueda y si no lo encajaremos ya lo encajaremos que no se preocupen que lo encajamos así es seguro que encontramos todo nuestro hueco en esa escuela municipal de música de Antequera Joaquín muchísimas gracias estamos ya a muy poquito estamos ya a los últimos días para comenzar el curso y estaremos también nosotros pues con todos para participar de esos primeros días y el martes estamos aquí contando más cosas y contaremos cosas a ver si para el martes podemos tener ya un poco la programación de actividades para celebrar este décimo aniversario y vamos a contar muchas cositas que van a ser muy interesantes para este año esta mañana precisamente he estado con nuestra concejala con Elena Melero y hemos estado hablando de este tema y vamos a hacer un programito de actividades muy curioso muy alegre y muy ilusionante la verdad que vamos a hacer cositas que novedosas además vamos a intercalar con otro tipo de arte en la escuela ya contaremos eso eso que al final que al final damos más de la cuenta bueno les contaremos esas actividades porque toda Antequera tiene que participar de ese décimo aniversario que no solo sea la ESMA la que lo celebre sino que forme parte toda la ciudad y por cierto que también se lo iremos contando volverá a abrirse esa sala de conciertos para disfrutar de la música en directo que es realmente también otra otra de las facetas muy importantes también estamos probando un poco los conciertos con mucho cuidado ahora mismo porque estamos todavía un poco bueno tenemos la espinita todavía por ahí pero vamos a intentar hacer algo también cuando arranquemos será en octubre noviembre los conciertos habrá pasado un par de meses que creo que habrá bajado todavía mucho más la incidencia de COVID y estaremos un poco más tranquilos todavía tenemos nuestra bueno sí hay que ser hay que ser responsable y prudente y ya si hemos esperado todo este tiempo no nos importa esperar un poquito más no vamos a correr lo vamos a hacer bien y vamos a tener unos conciertos preciosos que bien que bien bueno pues de todo eso se lo contaremos aquí como siempre cada martes en esta sección de la ESMA Joaquín muchísimas gracias gracias a vosotros siempre el martes nos vemos efectivamente bueno y nosotros vamos a continuar y en este caso lo hacemos también con música porque saben que todos los martes nos gusta irnos a un rincón de la provincia en este caso pues nos vamos a ir hasta Campillo allí han recuperado uno de sus bailes tradicionales forma ya parte de la enciclopedia folclórica malagueña y ellos pues han querido dejar constancia de este baile se lo enseñamos en esta imagen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!